Hoy estuvimos ahí en un desayuno y nos hemos visto en los eventos que me invita yo con mucho gusto hoy y él me ha acompañado en los informes. No es un tema de Jorge Ramos ni de Donaldo Peñarosa, es un tema de dos ciudades que están buscando un crecimiento más ordenado, estoy seguro que así es. Es un tema del Congreso que tiene que resolver, donde él va a hacer lo que le toca y yo voy a hacer lo que a mí me toca también para defender mi territorio como ciudadano sobre todo y también bueno, con esta cosa como alcalde. No hay ningún distanciamiento con Jorge absolutamente para nada, al menos que él le vaya a los daires de Los Ángeles, yo lo veo a los padres, pero yo creo que no, yo creo que nosotros le damos a los padres y vamos a seguir trabajando juntos en lo que podamos y estamos tratando de ponernos de acuerdo, pero es un tema de muchos intereses, esa es la verdad. Es un tema que el Congreso pone en la mesa y no jala el gatillo como dicen por ahí, no saca la pistola y no jala ese gatillo y nos dejó así a los dos, entonces ocupábamos que se pusieron de acuerdo o sea que no va a pasar en esta legislatura porque ya salen y estaremos al pendiente de la que viene y seguramente a Urbalejo le va a tocar y ahí coincidimos, coincidimos Urbalejo, coincidimos los regidores de todos los partidos y que tenemos que defender lo más que se pueda porque también hay límites en el tema de los índices tributarios. Hablando de Urbalejo, la otra vez que lo entrevistamos hablaba que había una deuda de 100 millones de pesos alrededor de 100 millones de pesos y que cómo la va a manejar, cómo se están poniendo de acuerdo para la entrega de la resolución. Pues mira, yo espero que, yo creo que el arquitecto Urbalejo es una persona talentosa, inteligente, yo hubiera querido estar en los apuntos de Urbalejo porque cuando yo llegué a mí me dejaron una deuda de 270 millones de pesos, yo le pagué 170 millones de pesos de la deuda, yo y el equipo del iniciativo, claro, le pagamos esa deuda a los tecatenses, con el apoyo también de los tecatenses y del señor gobernador. Entonces nosotros bajamos la deuda del 50%, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos sin dinero, lo hicimos tocando fuerte, lo hicimos acudiendo con el señor gobernador, al gobierno federal y afortunadamente tuvimos eco y logramos pagar deuda de este cal y deuda de la Comisión Estatal del Agua. Yo estoy seguro que va a seguir esa buena relación del gobernador Osuna con el arquitecto Urbalejo, así lo han manifestado el gobernador y Urbalejo también. Y creo que el secreto para que tecatas siga creciendo, poco a poco, lento, ¿verdad? Pero poco a poco, que crezca, es ir controlando el tema de la deuda. Y estoy seguro que sí va a ser en el caso de la Comisión Estatal. ¿Y la transición va a ser transparente y abierto? Ahorita ya estamos en transición, ya el 20 de este mes tuvimos una reunión, los dos equipos, encabezados por un local de electo y un servidor. Ayer se entregó la primer carpeta de desarrollo humano, con todos los temas de deporte, temas de salud social, temas de educación, temas de cultura. Se les está entregando la carpeta completa con sus presupuestos, con sus planes operativos anuales, con los avances trimestrales que tenemos. Nosotros estamos gastando el dinero y los proyectos también que hay pendientes y que se están ejecutando. Y se está dando un tiempo como de tres, cuatro días para que llegue otra vez el equipo de transición del arquitecto Urbalejo y nos pregunte sobre las dudas que tenga sobre ese tema. Es una especie de comparecencia de nuestros funcionarios con los de ellos. Y así vamos a ir atendiendo cada tema, lo vamos a ir cerrando cada tema. Acordamos fechas, acordamos horarios y acordamos equipos. La verdad es que hicimos equipos similares en la estructura para no batallar y seguir adelante. Yo creo que va a ser, por lo menos te lo aseguro, que ya ahorita es la transición más transparente que ha habido en la historia de Tecate porque a mí me tocaba casi iniciarla y me tenieron nomás una sola vez y ya no me volvieron a recibir.